de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en la que informan que el presidente de la NFP, el señor Pablo Milat, no podrá participar en la sesión de hoy a la que fue invitado debido a compromisos contra ellos con anterioridad. Sin perjuicio de aquello, señala que estará disponible para participar en la sesión del 16 de marzo en curso de la próxima semana y, señala, su total disponibilidad para poder asistir. Y, en segundo lugar, indicaciones de la diputada señora Erika Oliveira al proyecto de ley que tenemos en tabla hoy día, que dispone la obligatoriedad de la adopción del Régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente correspondiente al boletín número 13.869-21. Eso es todo, precioso. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros teníamos un orden del día, pero lo vamos a invertir. Por una cosa práctica, le doy la bienvenida a todos los que están presentes, partiendo por la ministra Cecilia Pérez y a todos los que componen el ministerio. Veo que está don Hugo Castelli, don Paul Bertens y, por supuesto, a nuestros queridos invitados del fútbol, donde está don Guillermo Lí, está, por supuesto, el señor Mazú y abrazo muy fuertemente a don Gamadiel García, como siempre. Habiéndolo saludado a todos, saludo también a los diputados que están aquí presentes. Bueno, nosotros teníamos, aparte de analizar la decisión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, al cual le puse mucho énfasis. Vamos a partir y le pido, sí, a los invitados que nos den unos minutillos, no son pocos, alrededor de 15 minutos, para hacer la votación que tenemos pendiente, ya que tenemos a la ministra, a quien aprovecha. Ahora, si la veo, ministra, le mando un abrazo para votar esto y que tiene dos indicaciones de... Sí, le doy... Ah, perdón. Ofrezco la palabra sobre la cuenta y no habiendo peticiones de palabra sobre la cuenta, ofrezco la palabra presidenta, en puntos varios, diputada Erika Olivera. Presidenta, yo quiero... Aprovechando que está la ministra y que la saludo, a todos también quienes están hoy día representando a la federación, a Gamadiel y a todos quienes nos acompañan. Mire, presidenta, yo tengo una petición, porque ahora en el mes de abril vence el plazo para que las federaciones deportivas hayan adecuado sus estatutos sobre el tema del protocolo de abuso sexual. Como bien lo dije la semana pasada, hay federaciones que hicieron la solicitud del ministro de fe y hasta hoy día no han podido realizar ese trámite. Entonces, en el reglamento quedó clarito que si las federaciones no adecúan su estatuto con este nuevo protocolo, ellas no pueden recibir recursos públicos. Entonces, yo quisiera solicitar a través de esta comisión, y aprovechando que está la ministra, a ver si se puede aplazar ese tiempo, extender el plazo. Porque van a tener ese problema. O sea, yo no sé si la federación está presentando proyectos, no sé, pero si alguno lo tuviese que hacer, se va a encontrar con esa problemática a partir del mes de abril. Entonces, me gustaría que nos pudiesen ahí comentar alguno de los de los Hugo o don Hernán, a ver si nos puede contar la propia ministra. Eso, presidente. Sí, era un tema bastante importante que lo habíamos conversado previo a la a la comisión. Si alguien nos puede contestar respecto de eso, don Hugo, o la misma ministra, el tema de los tiempos, ahí está la ministra. Bueno, buenas tardes, querida presidenta, diputada Erika Oliveira, diputado Celis, que lo veo ahí, nos logro, los dos diputados Celis nos veo. Sí, ahí estamos, y don Carlos Campos. A las parlamentarias y parlamentarios que nos acompañan vía teletemáticas, a mi querido residente del SIFU y amigo de Amadiel García, que también lo veo en pantalla, abrazo, todo el apoyo y solidaridad también, desde el Ministerio del Deporte, querido Amadiel. Efectivamente, y por su intermedia presidenta, diputada Erika Oliveira, la ley que previene y sanciona el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación en el deporte, fue promulgada en febrero del año pasado, y luego nosotros tuvimos como mandato legal, seis meses, para poder sacar adelante este protocolo, que lo hicimos en una mesa de trabajo, en conjunto con distintas organizaciones deportivas, tanto del ámbito del alto rendimiento, como también del fútbol profesional juvenil, y en este caso en la JUS, y también con aportes del SIFU y de la NFB. Y desde que se aprueba, y finalmente se tomó razón por la contraria y se publica con fecha 22 de septiembre, 21-22 de septiembre del año pasado, el protocolo dentro de los mandatos, señala que las organizaciones deportivas acogidas a la ley del deporte y también las organizaciones deportivas profesionales, entiendanse sociedad anónima deportiva, tenían seis meses, y hasta se cumplían, o se cumplen, el 21 de marzo, para poder adecuar dentro de sus estatutos este protocolo, y además para poder, entre otras cosas, nombrar al responsable o a la responsable institucional. Nosotros oficiamos a tiempo, como corresponde a todas las organizaciones deportivas, tanto sociales como también profesionales, muchas de ellas no lo tratamos, nosotros quisiéramos adoptar este protocolo en sus respectivos estatutos, y hay un porcentaje que no es menor, que a la fecha no lo han hecho, pero que estas últimas dos semanas hemos podido tener también información de que lo están haciendo, dado que esto también consistió en un acompañamiento, con capacitación, de hecho, en el caso del fútbol profesional femenino son las propias dirigentes y directoras de Anjou, quienes capacitan a los clubes que tienen fútbol profesional femenino, y así otras instituciones, y nosotros mismos tenemos capacitadores, la duda que incluso levantaba la diputada Erika Lulvera, de que el poder acceder a que un ministro de FUE fuera solamente un notario, con el costo asociado que tenía, sobre todo para las organizaciones deportivas sociales, nosotros hicimos consulta a la Contraloría, Contraloría emitió un dictamen y además fue acompañado por una información por parte de la Unidad de Organizaciones Deportivas, donde se señala que, no obstante, un notario sigue siendo válido como ministro de FUE, también podría ser cualquier funcionario del INV sin ningún tipo de costo. Dicho eso, me gustaría, por su temerio, presidenta, darle la palabra a un Cristian Ayla, director jurídico del Ministerio del Deporte, para que nos pueda señalar si el plazo establecido en el protocolo es taxativo, para poder, encantado, evaluar una prórroga en el entendido, podemos insistir, que han tenido seis meses para hacerlo. Supuesto que sí, querida ministra, pero don Hugo Castelli es el que pide la palabra. Actú. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a la señora ministra, señora directora y a los demás asistentes a la sesión. Cristian se viene conectando a la reunión en cualquier momento. El tema quedó zanjado en el artículo segundo transitorio de la ley 21.197, donde se estableció el plazo. No es posible, por la vía administrativa o reglamentaria, proceder a una ampliación. En todo caso, como se ha señalado en esta sesión y en otras anteriores, el dictamen de contraloría, pese a la demora, ha constituido una herramienta destinada a facilitar la adopción del protocolo, por cuanto habilitó a que las citaciones a la Asamblea General Extraordinaria se pueden hacer por correo certificado, a que un funcionario designado por el director regional respectivo del IND, el que pueda quedar habilitado como ministro de fe, para validar el cumplimiento de las formalidades de la Asamblea General Extraordinaria ante esos otros protocolos. Y finalmente, también permite el instante de la contraloría que no deba reducirse a escritura pública el acuerdo adoptado en esa Asamblea General, sino que basta con el acta para que de pleno derecho se entienda, el acta suscrita por los asistentes, ¿verdad?, y el ministro de fe se entienda adoptado el protocolo de pleno derecho. Por lo tanto, no es posible, como le señalaba recién, señora presidenta, por su intermedio, aplazar o prorrogar ese plazo con la vía reglamentaria o administrativa. Gracias. Muchas gracias, don Hugo, por la explicación. También aprovecho y saludar al diputado Sebastián Keitel, que está conectado. Y pasamos a la votación. ¿Les parece? Vamos a votar el proyecto que teníamos pendiente para pasar inmediatamente al tema que nos convoca hoy día, que es el tema de la segunda división y las determinaciones de la NFP. Pero primero vamos a votar como lo habíamos dejado pendiente. Se presentaron dos indicaciones de parte de la diputada Erika Olivera, a la cual hemos adherido todos. Hemos adherido toda esta comisión, así que pasamos a la votación. Ya está votado en general, diputado, ahora estamos votando en particular y lo vamos a a ser bien ágil para pasar al segundo. ¿Quiere presentar las indicaciones, diputada Erika Olivera? ¿Leerlas o explicarlas, por favor? Que las lea entonces el secretario, don Carlos. ¿Alguien se le quedó prendido el micrófono y está tosiendo? Eso. Ahora sí. Presidenta, bueno, este proyecto que modifica la ley de 1.702 del deporte, pues son un artículo único, que tiene tres numerales. El primero de ellos modifica el artículo treinta y dos, incorporando un párrafo nuevo en la letra G, que señala lo siguiente. Tratándose de federaciones de deporte paralímpico, el director nacional del instituto podrá eximir a estas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los números dos, tres y cuatro, mediante resolución fundada, determinando el número de regiones o provincias en que deberán estar constituidas talas federaciones y la cantidad mínima de clubes que deberán integrarlas, debiendo considerar para ello las necesidades de desarrollo y la modalidad paralímpica. Luego, en su numeral dos, este proyecto modifica, perdón, agrega, modifica el artículo cuarenta A, agregándole un inciso final nuevo del siguiente tenor. Las federaciones deportivas nacionales serán consideradas para todos los efectos legales como organizaciones de interés público, los términos señalados en el título segundo de la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Y luego, su numeral tres, reemplaza el artículo cuarenta K, el artículo cuarenta K, el artículo cuarenta K, solo las organizaciones deportivas que hayan adoptado el régimen especial de la CFDN, establecido en este párrafo, se encontrarán habilitadas para obtener recursos permanentes del Estado destinados a financiar la preparación y participación de los deportistas que representen a Chile los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Panamericanos, Parapanamericanos, Sudamericanos, Parasuramericanos, Interamericanos, Panamericanos y Sudamericanos específicos, Campeonatos Mundiales y en otras competencias multideportivas internacionales patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional o por el Comité Paralímpico Internacional, según corresponda, un cargo al porcentaje asignado a las federaciones deportivas nacionales de las entradas del sistema de pronósticos y apuestas establecido en el artículo 90 de la ley número 18.768, o con los recursos que el Instituto destine a este efecto, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. De igual forma, tendrán derecho a obtener recursos del Estado para financiar los gastos necesarios para su administración, tales como remuneraciones de personal, arrendo en oficinas, gastos comunes y expensas similares. Y aquí es donde viene la primera indicación presentada por los diputados presentes, que agrega, luego de expensas similares, también otros ítems en los cuales se pueden ocupar estos recursos, como contratación de servicios profesionales honorarios. Eso es lo que agrega. Y sigue el artículo, además de los gastos de traslado para la registración de sus asambleas. Asimismo, podrán obtener recursos para financiar los gastos necesarios para adquirir toda la implementación tecnológica computacional que requieran para el desarrollo de su actividad y de sus proyectos. Y por último, el artículo transitorio de este proyecto señala las federaciones deportivas que se encuentren afiliadas al Comité Olímpico de Chile o al Comité Paralímpico de Chile, según corresponda, tendrán el plazo de un año, y aquí la segunda indicación presentada por los diputados, que pretende reemplazar este plazo de un año por dieciocho meses, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el diario oficial para adoptar el régimen especial de Federación Deportiva Nacional con sus correspondientes estatutos e inscribirse en el registro oficial que para estos efectos mantiene el Instituto Nacional de Deportes de Chile. Este proyecto es las indicaciones que se han presentado, presidente. Muchísimas gracias, don Carlos. Le doy la palabra a la diputada Erika Vivera para que nos explique brevemente las indicaciones y pasamos a la votación. Muchas gracias, presidenta. Mire, una de las observaciones que hicieron acá las personas que vinieron, los representantes de las federaciones, precisamente tenían, ellos decían que tenían problemas para contratar y luego rendir gastos relacionados con servicios profesionales que se requieren por solo una ocasión, sea en el año o en un periodo mayor de tiempo, tales como, por ejemplo, los servicios de contabilidad, asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de profesión que se relacione específicamente con el funcionamiento administrativo de las federaciones, pero que este sea requerimiento ocasional y no permanente. Esta indicación busca precisar la reacción del artículo, pero a la vez ampliar las posibilidades de contratación de servicios por parte de estas organizaciones. Las federaciones, presidenta, acá nos explicaron muchas veces que ellos tienen que contratar a profesionales a honorarios y estos profesionales a honorarios tienen que salir de otros ítems que no están dentro de lo que se presenta en este proyecto de ley. Y la segunda indicación, ¿por qué yo propongo ampliarla a 18 meses? Porque, bueno, precisamente en esta época de pandemia nos dejó súper en claro que cuesta muchísimo adecuarse a los tiempos. De hecho, hoy día estamos viendo que en el caso del protocolo de acoso sexual hay federaciones que no han hecho el trámite por no poder tener un ministro de fe. Tienen recién ahora una respuesta clara en donde les dicen que el Instituto Nacional de Deportes a través de las regionales van a poder apoyarlos con este trámite, pero no sabemos cuánto tiempo se va a terminar con ese trámite. Por lo tanto, anteponiéndome un poco a que las federaciones se vean expuestas el día de mañana a no poder contar con el tiempo, es que propongo que sean 18 meses en vez de 12. Muchísimas gracias por su explicación y pasaríamos entonces a la votación. Y les reitero que las indicaciones han sido firmadas por todos los diputados de esta comisión que están presentes ahora. Don Carlos. Presidenta. Perdón, Sebastián Caitl tiene la palabra, está pidiendo la palabra. No le escuchamos bien, diputado, si pudiera quizás desconectar los audífonos. Ahí sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Lo que comentaba es que en relación a la segunda indicación de ampliar a 18 meses, me parece que las federaciones ya han tenido varios años para atrás de poder hacer este mismo trámite. Entonces, dan más tiempo, creo que independiente de la pandemia, creo que para variar muchos chilenos haciendo las cosas en el último momento y yo creo que las condiciones han estado claras hace bastante tiempo atrás y creo que con un año es más que suficiente. Es un poco esa mi opinión al respecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Entonces, como teníamos pensado votar las indicaciones y los artículos, votamos separados. ¿Ya, don Carlos, pasemos a la votación? Entonces, primero partiendo por la votación que le propongo, partir por la votación. Ya, perfecto. Números uno y dos puntos, entonces, del artículo único del proyecto. Números uno y dos. Entonces, diputado Célix. Diputado Andrés Célix. A favor. Diputado Keitel. Perdón, pero... Pero es la primera indicación, ¿cierto? No, vamos a votar las dos juntas. Los números uno y dos del mensaje, que no tienen indicación estos números. Ya, a favor. ¿Cómo fue presentado? Ya, a favor. ¿Quieren que ponga el comparado? No, vale, porque si me permite... No, no se pierda. Diputado Oliveira. A favor. Diputado Pietro. A favor. Presidenta. A favor, querido Carlos. Con seis votos, entonces, por la afirmativa, ninguna extensión, ninguna en contra. Aproba. Luego, vamos a votar, entonces, el número tres, con la indicación presentada por la diputada Oliveira, referida a este ítem adicional de que se pueden gastar los recursos, que es referido a, dijimos, contrataciones honorarias. ¿Don Ricardo Célix? ¿Don Andrés Célix? A favor. ¿Don Sebastián Keitel? A favor. A favor. ¿Doña Érica Oliveira? A favor. ¿Don Pablo Prieto? A favor. ¿Presidenta? A favor. Por los mismos seis votos, también, han aprobado la primera indicación, junto con el número tres. Luego, de votar a los tres numerales del artículo único, corresponde votar el artículo transitorio, junto con la indicación presentada para extender el plazo de un año a dieciocho meses. Sí. Entonces... ¿Diputado Ricardo Célix? ¿Diputado Andrés Célix? ¿Diputado Andrés Célix? A favor. ¿Don Sebastián Keitel? ¿Abstención? Perfecto. ¿Diputada Olivera? ¿Diputada Olivera? A favor. ¿Diputado Prieto? ¿Diputado Prieto? A favor. ¿Presidenta? Perdón la risa, a favor. Por cinco votos por la afirmativa, ninguna en contra y una abstención, también, aprobado Presidenta, y despastado el proyecto ya que votaron todas las personas. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchísimas gracias, doña Erika, por sus indicaciones y a toda la comisión, por esta votación que ha sido a gusto avanzar. ¿Diputada informante, doña Erika Lídera? Pasamos al tema polémico en cuestión. Bueno, yo ya saludé a las personas que están aquí presentes. La orden del día, analizar la decisión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en relación a los descensos de división en las competencias del fútbol profesional del año 2021. Para efectos, nosotros invitamos al señor Pablo Milad, quien se excusó, pero que estaría presente la próxima semana. Está sí presente el presidente del Sindicato de Fútbol Profesional, el señor Gamadiel García, el presidente del Club Deportivo Deportes Recoletas, el señor Elías Mazuposa, y también el presidente del Club Deportivo San Antonio, don Guillermo Lí Lastra, que está acá con nosotros, a quienes le agradezco su presencia. También voy a aprovechar de excusar al diputado Rentería, que me llamó por teléfono, y también a la ministra Cecilia Pérez, que le agradecemos que esté presente. Ojalá nos pueda escuchar esta parte, y cuando se tenga que retirar, ministra... Ah, quiere hablar. ¿Tiene? ¿Sí? ¿Me está pidiendo la palabra? Sí. ¿Tiene la palabra, ministra, siempre? Escuchamos. Algo me dice, que no le dan el audio. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, ahora sí, pues. ¿No? Ahora lo dan ustedes. Ahí sí, ya viniste. Gracias, gracias, presidenta. Me gustaría poder quedarme un poquito más en la sesión para poder acompañar y conocer el planteamiento tanto del presidente del SIFU como del presidente de Deporte Recoleta y de Deporte San Antonio. ¿Por qué? Creo que este es un tema importante, donde lamentamos profundamente, como este es un deporte, la decisión que la mayoría del integrante del Consejo de Presidentes ha sostenido la semana pasada, que no solamente vulnera el principio de justicia deportiva, sino que también provoca una discriminación que todas aquellas personas que vamos en el deporte hace ratito debiésemos avanzar en que este tipo de cosas y situaciones no sucedan. Nosotros esperamos que el Consejo de Presidentes pueda revertir esta decisión, celebramos que el presidente de la NFP haya acogido las solicitudes del Sindicato de Futbolistas Profesionales y creemos que es muy importante y también lo agradecemos que la Comisión de Deporte pueda escuchar y también aportar y apoyar para poder revertir esta tremenda injusticia que se ha cometido con la segunda misión. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, ministra. Yo quiero partir, primero exponiendo mi punto de vista, yo tengo la sensación de que aquí hay una injusticia deportiva, este medio cupo que hoy día se quiere dar a quienes están en segunda división para subir a primera vez, efectivamente compitiendo con quienes tienen, sin duda, por planilla, incluso cupos extranjeros, tienen un beneficio. Yo quiero partir por escuchar a don Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas, para que nos explique, se extienda y así poder escuchar a los equipos afectados también, don Guillermo Lí y don Elías Mazú. Don Gamadiel García tiene la palabra. Presidenta, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarla, al igual que saludar a la ministra del Deporte, doña Cecilia Pérez y a todos quienes están presentes en esta reunión, presidentes de equipos de la segunda profesional, diputados. Una problemática, estimada presidenta, que estamos arrastrando de hace bastantes años. Hay una cronología que el día de ayer le hicimos a los jugadores, a nuestra Asamblea General, con respecto a todos los problemas que hemos tenido para profesionalizar y para dar un real apoyo a la segunda profesional de nuestro país. Una división que fue creada por intereses particulares de un presidente, intereses para no perder los derechos de formación, para no bajar a la categoría amateur. Se hizo todo, se creó toda esta división para darle soporte y para que él no perdiera los derechos federativos y formativos de su gente. Con respecto a lo que está ocurriendo, podría señalar que, como bien lo señalaron ustedes, es una falta de respeto primero a los presidentes de la división, presidentes que son parte de una asociación a la cual lamentablemente no los dejan ingresar a los consejos de presidente, no tienen voz, no tienen voto, no son invitados a las reuniones, deciden las bases por ellos, hacen los torneos y ponen límites económicos, límites de edad a la división. Todos estos temas son sin la presencia de los presidentes de cada una de estas instituciones. Hoy se agrega algo que es, por sobre todo, para nosotros lo más malo que está ocurriendo es que no tiene ninguna competencia. Es una división que hoy día se ve afectada porque no tiene ascensos, pero sí tiene descensos. Por lo tanto, mucho castigo y poco premio, para asumirlo en pocas palabras. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros como sindicato desde ya el año 2017 con esta nueva directiva? Que esta división tenga ingresos económicos, al igual que las otras dos categorías del fútbol profesional. Si no tiene ingresos económicos por parte de la televisión, bueno, que se vea la manera de tener auspiciadores, que se vea la manera de que realmente tenga un apoyo económico porque es una división profesional que fue creada, que es parte de la asociación y que hoy día no tiene ningún soporte. No solamente eso, que ojalá tenga su cupo directo para poder ascender, porque ese es el premio deportivo por el cual están compitiendo los equipos de la segunda profesional y que a futuro ojalá sea una división que tenga programación de partidos como lo está haciendo las otras dos categorías, que se puedan transmitir los partidos o que los equipos tengan la facultad de poder vender su transmisión de imagen a quien ellos estimen conveniente y que por supuesto tengan un límite, perdón, no límite, sino que tengan la libertad de poder elegir los jugadores de la edad que quieran y que tampoco se les limite el costo económico o los gastos que ellos puedan tener durante el año competitivo. Todos estos problemas han llevado a que el sindicato futbolista, a través de su asamblea, el día de ayer manifestara su malestar. Nosotros estamos en un paro indefinido de actividades. Esto lo podríamos considerar jurídicamente como una huelga amparada bajo la libertad y la autonomía sindical. Por lo tanto, nosotros no vamos a, y los jugadores han decidido no volver a la actividad hasta que se desange esta problemática, a lo menos que se le entregue un cubo de ascenso a la segunda profesional. Ese es un poco el resumen, presidenta, de lo que está ocurriendo hoy en el fútbol chileno. Muchas gracias, Gamadiel. Efectivamente vamos a escuchar antes de hacer las preguntas, les parece, para que así tengamos una conclusión más total. Le voy a dar la palabra a don Elías Mazú, quien es el presidente de Porte Recoleta, para que nos diga y nos cuente cómo se ven afectados y cuál es su intención de esta decisión, que por lo menos esta presidenta no comparte. Tiene la palabra don Elías. Perfecto. Gracias, presidenta. Un gusto de saludarlos a todos. Yo estoy 100% con lo que ha dicho Gamadiel. Totalmente de acuerdo. Solo me queda decir que nosotros tenemos un derecho adquirido. Yo llevo cinco años en esta división y los cinco años eso fue igual. El que gana sube de categoría, el que pierde baja de categoría. Entonces yo creo que eso es algo que ya lo tenemos. Yo creo que ni siquiera deberíamos de discutirlo. Y con respecto a los otros puntos, yo creo que también nosotros tenemos la necesidad de discutir nuestras bases, conversarlo entre nosotros, cómo queremos jugar, cuándo queremos comenzar, cuándo queremos terminar el campeonato, tal como lo hacen las otras divisiones. Y es justo y necesario que nosotros tengamos por lo menos medio voto en el consejo presidente para poder participar, ver quiénes son las personas que nos están apoyando o que nos están colocando estas trabas para nosotros no poder ascender a una división, que repito, a un premio que es subir a la división, que es un premio que nosotros ya lo teníamos. Esto no es nuevo. Yo llevo cinco años, como le dije recién. Nosotros tenemos esas necesidades de pertenecer. A nosotros nos pusieron un apellido que se llama Segunda División Profesional y nosotros estamos actuando con profesional, pagando nuestros salarios, nuestras imposiciones y todo lo que compete al club deportivo. Entonces justo también que nosotros podamos decir algo. Todos los años nos entregan un paquete, un fardo, por decirlo de una forma, con las programaciones, con cómo ellos quieren que nosotros participemos en el fútbol. Y la verdad que a nosotros nos sale caro esto. Depuertas Recoleta es una empresa familiar en la cual nosotros estamos colocando las cantidades de dinero que se requiere para funcionar todos los meses y hemos salido siempre adelante. Nosotros tenemos muchísimos castigos si es que no pagamos las imposiciones, si es que no pagamos todo lo que la NFP nos exige. Y estamos de acuerdo que nos exija, pero también queremos que nos entreguen la oportunidad de nosotros poder hablar y decir las cosas nuestras. Por el momento eso, Presidenta. Muchas gracias, don Elías. Bueno, las preguntas se van a hacer para que pongan atención, pero ahora le doy paso a el, aparte de ser un querido y cercano amigo, el presidente de Deportes San Antonio, don Guillermo Lí. Tiene la palabra, por favor, para que nos exponga la situación que está viviendo San Antonio con respecto a esta decisión. Muchas gracias, querida Presidenta. Quiero agradecerle la oportunidad de poder exponer nuestra problemática y por su intermedio, señora Presidenta, saludar a la señora Ministra del Deporte que también nos ha prestado gran ayuda a través de los organismos regionales y a todos y cada uno de los diputados que integra la comisión. La verdad, las cosas, para partir de esta exposición, quiero agradecer al Sindicato de Futbolistas porque realmente si no fuera por ello, nuestra división no sería escuchada y no hubiese sido escuchada, no solo ahora, sino que en el último año. Lamentablemente, como clubes de segunda división, no tenemos, como bien lo decía don Elías, ningún tipo de derecho político ni de representación en nuestra división. Por su intermedio, me gustaría solicitar que la comisión tuviera bien poder oficiar al Ministerio del Deporte, perdón, oficiar a la NFP para que explique cuáles son los argumentos de hecho y de derecho que justifican que asociados a su organización no tengan derecho a voz ni a voto dentro de su Consejo Presidente que es el organismo que lo representa. Debido a que no tenemos derecho a voz ni a voto, hemos sido excluidos en forma arbitraria respecto a una serie de asignaciones de recursos por parte de la NFP. La segunda división no puede participar en ningún tipo de proyectos de fomento y del crecimiento del deporte que se entregan a través de distintos organismos. Alguno de ellos, el fondo crece, en que somos limitados de poder participar. Tampoco recibimos ningún tipo de aporte económico por parte de la NFP. Y peor aún, hoy en día, después de todas estas limitaciones, se nos limita competitivamente y deportivamente hablando, en el sentido de no poder contar con un cupo de ascenso en nuestra división. Como decía Don Elía, nosotros tenemos un rol de representación de la base. Nuestros equipos no son equipos de Santiago, son equipos populares que tienen gran arraigo en cada una de sus zonas. Y hoy en día no podemos competir porque no podemos y no tenemos un cupo de división asegurado para poder subir. ¿Qué significa esto? Significa que un equipo de segunda división, que tiene límites de edad para poder participar en una división, que tiene simplemente la posibilidad de contratar jugadores de 25 años hacia abajo, lo que a mi criterio también coarta la libertad de trabajo en nuestro país, que incluso un derecho constitucional asegurado, que a mí no me gusta que sea de esa forma. No podemos contar con un extranjero, solo con un extranjero por nómina. Entonces ir a competir contra un equipo que recibe cerca de 70 millones de pesos mensuales asegurados y otro que no recibe absolutamente nada y aparte con esta disparidad deportiva claramente atenta contra la libre competencia en nuestro país. Entonces estamos en una situación compleja como división. Los clubes hemos tomado una determinación de no competir en el caso que no se ha restituido este cupo de ascenso directo, el sindicato de futbolistas no ha apoyado, cosa que por su intermedio, señora Presidenta, nuevamente agradezco. Y creo que es más que una división, lo que está en riesgo hoy en día es parte del fútbol chileno y me gustaría poder comprometer a los actores sociales acá presentes, a cada uno de los diputados que tengan esta comisión, al Ministerio del Deporte, a que se sumen a nuestra solicitud y nos puedan apoyar a que como división seamos escuchados, que tengamos derecho a voz y a votos del Consejo de Presidente, que tengamos derecho a participar en los fondos que fomentan el deporte, que a la vez tengamos alguna asignación económica por parte de nuestra asociación de fútbol y que por lo demás nos restituya en forma inmediata el cupo de ascenso para que nuestra competencia, nuestra actividad sea atractiva y sea un producto vendible además que nos permita desarrollar el deporte de mejor forma. Le agradezco su intervención y por supuesto que abro la palabra y le doy la bienvenida al diputado Raúl Leiva, que está aquí presente y con gran interés respecto de este tema también. Abro las preguntas a todos los diputados que quieran hacerla y usted haga su pregunta. Don Pablo Prieto, no, don Ricardo Celis primero. Yo quería tomar la solicitud del presidente de que la comisión oficiara formalmente como él nos ha solicitado para que se dé una explicación razonable por qué no se les permite participar en las decisiones ni en presencia. Primero que nada les quiero aclarar a la comisión que efectivamente la NFB por ser una entidad privada nosotros no tenemos la facultad de oficiarlos así como que no tienen la obligación de respondernos. Es como una especie de carta de amor que le vamos a mandar que no es la primera vez que lo hacemos, pero sí, con el acuerdo de la comisión vamos a mandar esta petición de respuesta a la NFB. Don Pablo Prieto. Gracias, presidente. Sobre lo anterior, yo creo que puede ser a la Federación de Fútbol, presidenta, porque tengo entendido que los estatutos de la creación de estos 44 clubes profesionales no tengo un computador aquí a mano, pero al parecer independiente que esto se formó la segunda división por la era del señor Jaube. Sergio. ¿Jaube? Sergio Jaube. No sé, no me interesa conocerlo al presidente. ¿El que era presidente de...? Sergio Jaube, le estoy dando el nombre simplemente para hacer las diferencias. Yo sé por qué me dicen. Sí. Oye, presidenta, bueno, primero que nada, felicitar al presidente del gremio y los futbolistas profesionales, solidarizar con ellos, con los clubes, porque de verdad creo que es bastante discriminatorio lo que hoy día hemos visto. Y es de todo lógica, como es deportista, cuando uno sale a la cancha, sale a ganar, y por lo tanto, independiente de la exigencia o de los proyectos que pueda tener cada institución, siempre va a ser tratar de lograr salir campeón. Y ese campeonato también tiene un premio, y ese premio obviamente hay que pasar a otra categoría. Eso lo vemos en las distintas categorías que ocurren en el fútbol amateur, de las distintas asociaciones, ya sea Andaba, Amateur, en fin, la rama de viejos craques, en fin, una serie de campeonatos que juegan con distintas categorías. Entonces, yo la verdad que no tengo muchas preguntas porque me queda bastante claro, lo tengo más que claro, que la discriminación con la segunda profesional es tremenda. Y de ahí también yo insisto, y aprovechando que hay gente de gobierno que ojalá le den urgencia, llevo tres años con urgencia pidiendo que la separación de la Federación de Fútbol de Chile con la Asociación Nacional de Fútbol, justamente, Presidenta, porque son cosas que estarían, con esta discriminación que se está produciendo, nos daríamos cuenta que a lo mejor puede haber una mayor igualdad. Y es de toda lógica, de toda lógica, querer ascender a otra es el premio justo, independiente del premio económico que puedan tener. Yo no tengo más preguntas, Presidenta, porque me gustaría hacerlo al señor Milán, ¿Eso fue una decisión propia o fue una decisión que venía conversándose con los distintos presidentes de la República? Muchas gracias, don Pablo Prieto, diputado. Y tiene la palabra el señor Raúl Leiva, del Partido Socialista, fanático de Universidad de Chile. Por cierto. Oye, muchas gracias, Presidenta. Oiga, coincidir con quienes mantecieron en el uso de la palabra. Y, en definitiva, la problemática que subyace a lo que plantean los equipos de la segunda profesional es justamente un problema muy extendido. Esto de la soberanía de la FIFA, de no poder reclamar frente a una clara arbitrariedad e irregularidad. Y, en eso, también, nosotros, como legisladores, debemos hacernos pactos. O sea, ya basta este cartel de la FIFA donde los problemas se resuelven solo con ellos, donde hay cláusulas compromisorias, donde lo solucionan los arbitrajes, personas que son los directos interesados. No hay imparcialidad, no hay justicia deportiva al interior de la FIFA. Aquí, claramente, hay otro problema que subyace. Es que, efectivamente, hay un cambio en las condiciones. Cuando comenzaron a competir, en este caso, los dos equipos que están presentes, el señor Masuda, el señor Lee, San Antonio y Recoleta, ellos tenían ciertas condiciones. Y por eso desarrollaron, por eso invirtieron, porque esta es una segunda profesional. Gracias, señor presidente. Yo soy temerario en mi apreciación, pero yo oficiaría la Fiscalía Nacional Económica. Aquí son empresas, la del señor Masuda y la del señor Lee, que han conculcado su derecho a participar en una actividad donde estamos frente a un verdadero cartel. Yo oficiaría la Fiscalía Nacional Económica a fin de que manifieste su parecer. Aquí se están conculcando garantías y derechos fundamentales de estas personas jurídicas. Y con ello, también, como bien planteaba el presidente del sindicato futbolista, el derecho de los trabajadores a poder aspirar a un mejor desarrollo de su actividad. Yo creo que está bueno ya de este abuso por parte de este verdadero cartel, donde un grupo de amigos decide y hace con bienes públicos, por lo demás, porque los estadios son todos, en su mayoría, públicos. Así que apoyar decididamente, felicitar a la diputada por este trabajo y veamos si podemos oficiar, podemos trabajar, abrirnos. Yo sé que la ministra también podrá apoyarnos en alguna iniciativa donde efectivamente no exista una asociación o un grupo de particulares que esté por sobre las normas que nos rigen a todos, desde el punto de vista económico. Eso, presidente. Le agradezco enormemente su intervención, diputado Raúl Leiva, y le doy la palabra al diputado Jaime Mulet, pero antes tomó el acuerdo para el oficio que pidió don Raúl Leiva de la Fiscalía Nacional Económica. Tiene la palabra don Jaime Mulet. Gracias, presidenta. Muchas gracias. La verdad es que me ahorra parte de la intervención lo que habló el diputado Leiva. Pero precisamente hay un abuso aquí, al menos de una posición dominante de quienes hoy día toman las decisiones, digamos, en la NFP. De manera que corresponde claramente el oficio, en mi juicio, la Fiscalía Nacional Económica para que estudie la posible infracción por abuso de posición dominante u otra cartelización a propósito de la decisión que ha tomado. Cuando se profesionalizó y se creó la segunda división profesional en esta fórmula, la primera A, la primera B, obviamente se le incorporó al fútbol competitivo profesional. Y la medida que se ha tomado ahora limita eso, establece una restricción, de manera que hay claramente una violación desde el punto de vista de la libre competencia. De manera que estoy plenamente de acuerdo con eso, aunque ya se aprobó, pero quería reiterar porque me parece un muy buen punto. En segundo lugar, lo vimos en el 2018, el abuso que se hace de un grupo de personas que hoy día domina la NFP, que dicho sea de paso el mismo grupo que en general ha comandado la NFP también en la era de Sergio Jaue, y también en lo que siguió después. Es el mismo grupo dominante, digamos, que toma las decisiones. El mismo que fue, de alguna manera, corresponsable con Jaue, al menos desde el punto de vista de la administración, y que siguió después con Salah, y que siguió después, y que está ahora. Es el mismo. Las medidas que nosotros tomamos en la Comisión Investigadora en el 2018, las conclusiones son claras en ese sentido, y hay un abuso. Y una de las propuestas es la que ha hecho mención el diputado Prieto, en orden a, hicimos el proyecto de ley que se aprobó, a limpiar de alguna manera de conflicto de interés en la Federación de Fútbol de Chile. Hoy día la Federación de Fútbol, que debiera ser el organismo rector de todo el fútbol, ¿cierto?, está hoy día dominada, cooptada fundamentalmente por la NFP. Y eso es complejo. Pasó también en la relación con la ANFA, que también es abusada, muchas veces por la propia Federación, no obstante ser parte de ella, ya que está en una situación de minoría. Entonces, separar las funciones como se ha propuesto en el proyecto de ley que recordaba el diputado Prieto es muy importante, y yo creo que debemos insistir en el Senado para que ese proyecto se ponga rápidamente en discusión y pase el segundo trámite legislativo. Quería hacer esa observación, estimada Presidenta. Muchas gracias, don Jaime. Yo también quisiera hacer algunas preguntas bien simples. ¿Por qué se limita la libertad del trabajo, el límite de edad, si alguien me las pudiera contestar? Y también por la práctica antisindical que obliga a jugar con juveniles. Son preguntas que yo tengo. Y también está doña Erika Olivera para hacer alguna pregunta, para que luego nos contesten los invitados. Yo solo una pregunta, Presidenta, a Gamadiel, preguntarle si ya fueron al Tribunal de Defensa Libre Competencia. Y la última pregunta que a mí me quedaría también es ¿cómo afecta económicamente, digamos, con cifras reales, digamos, para un poco entender esta polémica? Porque no se trata solamente de que nos cambiaron el tema y ahora tenemos medio cupo y no un pase directo, sino que también hay una afectación económica importante, que tiene también que ver con el canal del fútbol. Si es que me pudiera alguien contestar. ¿Alguien toma la palabra primero? Si veo a alguien que me levante la mano, entre don Guillermo Lí, don Elías Masú, don Gamadiel. Don Guillermo Lí, tiene la palabra. Nada, Presidenta, por su intermedio, agradecer las palabras del diputado Prieto, del diputado Leiva, del diputado Moulet. Como presidente nos llena de orgullo ver que varios diputados de la República están bien preocupados y súper encima de los problemas que afectan al fútbol chileno, en especial de la división. Así que agradecerle por su intermedio, señora Presidenta, a estos diputados y dejarlos convidados a que si se vuelva a reiniciar el fútbol nos puedan acompañar a ver un partido de nuestra división y que ojalá nos puedan acompañar a nosotros como San Antonio, les quede acerquita al Congreso en algún partido. Dicho lo anterior, sinceramente no estoy de acuerdo, quizás Gamadiel podría explicar un poquitito más respecto a por qué se nos limita la edad respecto a los jugadores que nosotros podemos contratar como división. Yo creo que eso, insisto, es una práctica que coarte la libertad del trabajo, que al menos como San Antonio, como división, no nos gusta. Entendemos, sí, que al existir, tal cual como decía el presidente del CIFUP, limitaciones de orden económico por parte de nuestra institución y no recibir cualquier tipo de ayuda, lo que buscó la NFP fue, básicamente, que nosotros no molestáramos, que contratáramos jugadores jóvenes y baratos y no entregarnos ningún tipo de apoyo. Respecto a la medida que se incorporan los estatutos del fútbol chileno de este año en que obliga a los clubes a jugar sin limitación de profesionales en cante, sino que eventualmente puedan jugar solo con juveniles, creo que es claramente una práctica antisindical, creo que, soslayadamente, se busca poder limitar el tema de la actividad del CIFUP, y en ese sentido, creo que, insisto, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico. Contestando la pregunta del diputado Muglet respecto a si nosotros hemos recorrido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quiero decirle que nuestra situación como división, hasta hace quizás dos años atrás o un año atrás, era aún peor. Un equipo de nuestra división que subía y que lograba salir campeón después de todo este esfuerzo, debía pagar una cuota de incorporación ascendente a 25.000 unidades de fomento para poder jugar en la primera vez. Situación que claramente era una barrera de entrada que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, requerimiento de Deportes Valdivia, elimina y condena a la NFP en unas costas tremendas producto de este fallo. De la misma forma, estimados diputados, señor presidente, nosotros como clubes de división hemos anunciado que vamos a recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De una forma, diputado Leiva, un poco distinta para evitar las sanciones respecto de la NFP o eventualmente la FIFA. Vamos a recurrir no como clubes de deporte, no como cada uno de los clubes, sino que en virtud de ciertos accionistas de los clubes respectivos para poder evitar la desafilación de nuestra asociación. Muchas gracias Guillermo Lí, don Guillermo Lí, presidente de Deportes San Antonio. Don Gamadiel, don Elías Mazú, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la idea fundamental de esta división era darle un recorrido, una trayectoria a los jugadores menores. Esa fue la idea, pero resulta de que poco a poco se fueron cambiando las reglas y hoy estamos demasiado oprimidos para poder realizar esa función. Uno ya se ha dicho varias veces ya que es por el asunto económico, que no tenemos las entradas que merecemos por el asunto que somos profesionales profesionales y nosotros somos socios de la ANFP solo en los deberes, pero no tenemos ni un derecho y resulta que cuando la ANFP nos programa la forma o las edades con que tenemos que jugar, las hacen, las realizan ellos mismos, ya sea la primera A o, perdón, la primera y la primera B. Ellos mismos nos realizan, entonces tampoco también nos dejan amarrados que no podemos participar con juveniles porque en un momento se le propuso al presidente Milano juguemos con las juveniles, juguemos con los menores, pero bueno, ayúdenos a que podamos nosotros realizar, no que nos manden de arriba unas órdenes por decirlo de una forma en la cual a nosotros no nos interesa, no nos satisface, ¿me entiendes? Como que se pierde el hilo de qué es lo que queremos porque nos aprieta mucho y no nos dejan actuar. Gracias, presidente. Muy claro y tiene toda la razón además. Don Gamadir García, sí, por supuesto, tiene la palabra. Si uno se pone a pensar una matemática simple, un club de primera cualquiera, no pensando en los clubes grandes, parte el año con 2.100 millones de pesos por lo que reparte la NFP. Un club de primera B por 1.100 millones de pesos y un club como nosotros tiene un déficit anual de 350 o 400 millones de pesos ya que no tiene ni un aporte siendo igual de socio. Perdón, quería presentarlo, él es mi hijo y socio de Deportes Recolet. Agradecemos pues porque yo estaba pidiendo la cifra y con eso me quedamos muy 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 claro. Don Gamadiel García. Presidenta, primero agradecer las palabras del diputado Prieto, también quiero ahondar un poco en lo que comentaba el don Jaime Mulet. ¿Se quedó pegado don Gamadiel? Sí. Se le quedó pegado. Bueno, mientras se retoma la, le damos la palabra ahí está, ahí está don Gamadiel. Se nos había cortado la transmisión querido Gamadiel. Ahora, ahora sí, Presidenta, muchas gracias por el pase. Agradecer las palabras del diputado Prieto, también ahondar un poco por lo que comentaba don Jaime Mulet, con respecto a la Federación de Fútbol de Chile. Como ustedes saben, el ente rector encargado del desarrollo del fútbol de Chile es la Federación. Federación que como presidente tiene también al señor Pablo Milat. Por lo tanto, si hablamos de conflicto... Algo le pasa a la conexión de Gamadiel que se corta. Presidenta, se recomienda apagar la cámara para mejorar la conexión. Una vez que se conecte. Gamadiel. No, todavía no. ¿Me? Gamadiel, vamos a dar una recomendación querido presidente. Si pudiera usted poner solo el audio. Ahí sí. Apaga la cámara. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Con respecto al, como comentaba, al conflicto, al conflicto de interés, es lógico que es imposible y aquí en este punto me quiero detener que el ente rector tenga un desarrollo, un crecimiento, aumento, exposición, avance del fútbol. si es que quienes toman después la determinación es un consejo presidente que pertenece a una asociación que lamentablemente no tiene, no tiene ninguna posibilidad. El presidente que nuevamente es Pablo Milad de la NFP que no tiene ninguna injerencia en lo que ellos votan. Por lo tanto, ¿qué es lo que, qué es lo que saben perfectamente quienes están en la mesa que es la diputada Erika Olivera y don Sebastián Keitel? Un deporte que no tiene premio, un deporte que no tiene una competencia real, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el crecimiento que va a tener? ¿Cuál es la exposición? Si hoy día tenemos un canal del fútbol que transmite un torneo que no tiene ninguna relevancia, es un partido entre solteros y casados que no vale de nada. Entonces, ¿cómo intervenir o cómo puede intervenir la federación si el presidente de la federación es el mismo presidente de la NFP? Por lo tanto, es imperioso que se separe y que la federación de fútbol de Chile sea una federación paritaria en donde todos tengan participación y que lógicamente busquemos el desarrollo real de nuestra actividad que lamentablemente hoy no la tenemos. Ahí está. Gracias, Gamadiel. Tiene la palabra don Jaime Mulet. Gracias. Más bien para hacer una consulta, recordar algo, si me ayudan los dirigentes o Gamadiel, digamos. Yo entiendo cuando se crea la segunda profesional y se establece la primera A y la primera B, sustraen lo que era la tercera división, si me equivoco por favor me corrigen, desde la ANFA, ¿cierto? Y se crea esta segunda con el carácter de profesional estableciendo la primera A y la primera B. Y precisamente lo que hacen es con la con Jado, el Sergio Jado de la cabeza, es evitar la conformación de otro referente con fuerza de alguna manera porque si hubiera mantenido la ANFA, la ANFA con esa entonces tercera división podría incluso haber armado un campeonato aparte, digamos, de alguna manera se busca concentrar el poder en la primera A, la primera B, toman lo que era la tercera, crean la segunda profesional, pero la dejan en minusvalía, digamos, dentro del fútbol profesional. Y ahí se produjo en el fondo, en el fondo impidieron que se forme un ente sobre todo a nivel televisivo eventualmente competidor del canal del fútbol. De alguna manera ese es el concepto que está y hoy día la tienen debilitada según. Y hay un problema de fondo que creo que también lo tiene que mirar el tribunal, perdón, la Fiscalía Nacional Económica porque al final ahí los dejan amarrados adentro no solo por lo que pasa ahora, sino porque al final son socios suponiendo que no hubiera existido el problema que hay ahora pero igual son socios participantes que tienen menos derechos para poder porque les compiten en el negocio entonces un tema bien complejo. Yo quería recordar ese hecho si me equivoco por favor me corrigen porque en definitiva eso es lo que pasó y yo creo que es lo que se buscaba en eso por eso que es muy importante que ustedes los dirigentes vayan al Senado nosotros hemos insistido con oficio con la presidenta Maricela antes también para que se apruebe para que vean el proyecto que busca darle un rol por algún grado de independencia evitar los conflictos de interés en la federación que debería ser el organismo rector digamos de todo el fútbol sin conflicto de interés entonces ahí el Senado no ha querido eso está en la Comisión de Educación que ve deportes en el Senado y creo que hay que insistir allí sin perjuicio a lo que podamos hacer nosotros con los vínculos que algunos tienen en el Senado yo quería señalar eso presidente muchas gracias don Jaime le doy la palabra a don Pablo Pietro que tiene además una propuesta bastante interesante yo espero que podamos ir con usted a la cabeza presidente del Senado que llevamos de verdad mucho tiempo también le hemos solicitado al gobierno pero creo que sano y transparente tal como lo decía el presidente creo que el conflicto de interés hace mucho rato y bien lo sabe el diputado Mulet que la creación de la comisión investigadora justamente al margen de lo que nosotros veíamos públicamente detectamos una serie de irregularidades justamente producto de lo que ocurría con los recursos que entran por la federación y que pasaban directamente una pregunta corta y me van a perdonar la ignorancia en el tema yo quisiera saber si alguien me la puede contestar en caso todo lo que tenga que ver con la estructura de las ligas o los campeonatos son aprobados o son conocidos ya sea por FIFA o por Conmebol básicamente esa pregunta que me interesa y posteriormente si alguien me la puede responder a lo mejor me queda una claridad como preguntar otra cosa bueno yo asumo el compromiso y si usted me acompaña además y también acá también don Raúl Leiva que hablaba de que pudiéramos pedirle a la presidenta del Senado ir directamente y exigir bueno la agilidad la celeridad respecto a este tema y sobre todo impulsados por el tema que estamos viendo en este momento creo que sería una acción bastante bastante importante y que que sería en beneficio también del tema que estamos hablando alguien toma la palabra don el señor Masú tiene la palabra gracias señor presidente mire el señor el señor diputado se refirió un poco a lo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo pero nosotros antes de cuando pertenecía cuando pertenecía a la parte a la tercera división que era amateur ahí nosotros teníamos mucho apoyo de lo que es el municipio y hoy por ser profesional no tenemos acceso a nada del municipio por ley entonces ahí es desde ahí que ya estamos amarrados en esta división repito estoy totalmente de acuerdo con el diputado Moler pero hay que acordarse que nosotros antes teníamos un apoyo de los municipios que al llegar a ser sociedad anónima deportiva eso se terminó gracias muchísimas gracias alguien más toma la palabra el señor Lee el señor Gamadiel para la pregunta suya presidenta para contestarle al diputado Prieto para nada estos torneos no se conocen ni en Conmebol ni en FIFA son decisiones que toma el consejo de presidente y que lamentablemente toma con muy poco tiempo para que queda para que empiece el torneo o sea si tuviéramos un mes por lo menos saber cómo va a ser el torneo cuáles van a ser las condiciones cuáles van a ser las bases de este torneo por lo menos los podríamos discutir podríamos tener una mesa de trabajo tripartita como se quiera pero lamentablemente aquí se hace un torneo se toman decisiones entre cuatro paredes y nos enteramos faltando dos semanas para que este empiece por lo tanto la profesionalización de nuestro deporte va también en tener torneos estandarizados saber cómo comienzan cuándo empiezan cuándo terminan cuáles son las distintas aristas que tiene cada uno de los torneos si es la primera vez bajan dos lo ideal sería que la segunda profesional suban dos que se mantengan los equipos o sea hay tantas situaciones que lamentablemente no se han hecho de buena manera que al final terminamos en este tipo de conflictos en problemas de tiempo en problemas de paro cuando falta muy poco para que empiecen los torneos y eso es única y exclusivamente porque quienes toman las decisiones son el consejo de presidente y que lógicamente la informan cuando ellos quieren y cuando les conviene muchísimas gracias Gamadiel yo quiero hacer un comentario yo efectivamente interrumpí todo lo que estábamos haciendo en esta comisión para tener la voz de la gente de la segunda y por supuesto de esta polémica que está sucediendo como bien decía Gamadiel esta es una decisión que toma los presidentes pero nosotros invitamos al presidente de la NFP yo voy a expresar aquí mi malestar públicamente porque están sin duda los protagonistas está también el presidente del sindicato de futbolistas y coincidía que tenía en algún en alguna no sé en algún tema al mismo horario yo pedí a su asesor si pudiera mandarnos algún representante del señor Milad que pudiera darnos la cara y contestarnos esto de muy buena manera por supuesto y no hubo respuesta respecto a alguna persona que lo pudiera representar pero sí me dijeron que el próximo martes estaría acá pero lamentablemente yo concuerdo con don Pablo Pietro que pareciera que no sirve porque estamos de cara a la ciudadanía esta es una respuesta también a a los clubes que se ven afectados y también a los trabajadores en el caso del SIFU por lo tanto yo igual voy a cursar la invitación para la próxima semana vamos a cursar también los oficios pero pero creo que sería muy bueno que esto llegase si es que lo está viendo alguien de la NFP que supongo que sí los asesores que a la presencia del presidente así como lo podemos ver en los medios de comunicación respecto por ejemplo el Cerro Chena y el tema cuando estuvimos con la polémica de la construcción de Juan Pinto Durán hoy día tenemos este tema y quisiéramos que así como nosotros le damos el tiempo no teniendo tantas atribuciones como comisión y como diputados sino que zanjarse del puente para llegar a una a un acuerdo o que sé yo o transparentar también que a través de don Guillermo Lía en una nota en el diario decía que no estaban a disposición de lo que se había propuesto a ninguna de las dos ofertas que se habían hecho ellos estaban de acuerdo por lo tanto y yo creo que si nosotros como diputados también le damos ese espacio sería muy bueno que la gente de la NFP nos tomara en consideración como parlamentarios de la República don Pablo Prieto Presidente concuerdo plenamente con usted yo no soy partidario lo digo públicamente de que venga Pablo Milad en la próxima sesión nosotros hicimos esta sesión tenemos varios proyectos que la ciudadanía también está esperando creo que una falta de respeto que no se mande a otra persona especialmente por lo que está sucediendo hoy día con el fútbol chileno no es menor que se bajen los brazos y con mucha justicia en la cual también hay compromisos que vienen campeonatos que van a empezar especialmente ahora el 21-23 la supercopa de los equipos campeones y por lo tanto acá han estado todos los actores que están siendo involucrados independiente que cada uno tenga como gremio tengan sus reuniones particulares con con el presidente o con la directiva de la NFP pero si el día de mañana oiga se enferma el presidente de la NFP ¿cómo no va a haber un vicepresidente o un tesorero o alguien que pueda dar la cara y que pueda dar respuesta a nosotros? a mí me parece una falta de respeto y le pediría que no sea invitado se lo digo de verdad porque si vamos a estar hablando y no van a estar el resto los actores la verdad que a mí no tengo ningún interés presidente y no es de mala persona pero también tiene que haber cierto respeto o sea nosotros respetamos toda la decisión y ya vimos exactamente lo mismo usted también se le creó una molestia con el tema que ocurrió en Chena por esta confusión que hubo de hacer el pinto de urana ya en el Cerro Chena no tengo nada con Pablo Milán todo lo contrario pero creo que también por la situación que hoy día vive el fútbol chileno que está viviendo y que no sabemos las consecuencias que esto va a llevar de partida económicamente y lo que han sufrido los equipos al no tener también público y especialmente gente que trabaja en actividades conexas a lo que son el fútbol no me parece y acá están siendo pertenecidos 12, 13 instituciones que de verdad ellos se presentan a un supuesto campeonato presidenta donde hacen un costo donde hacen un sacrificio para tener un plantel para tratar de salir campeón y poder acceder a la primera B en este caso entonces por lo tanto no tan solo se les falta el respeto a ellos sino que también se nos está faltando el respeto esto yo lo he visto muchas veces y no me molesta decir yo si viene el señor Milán no voy a estar sentado en esta mesa porque no me interesa presidente me interesaba ahora en este minuto que dé respuesta a nosotros él no tiene ninguna obligación nosotros no tenemos ninguna obligación y eso lo quiero dejar bastante claro pero así como ha venido la gente de San Antonio y ha venido la gente de Recolete y ha venido el presidente del SIFU acá en la cara porque es una preocupación no tan solo de los parlamentarios es una preocupación de la ciudadanía y como es futbolista la verdad que me preocupa el gremio del fútbol me preocupa lo que está pasando y lo que va a pasar con los jugadores profesionales de la segunda división presidente presidenta disculpe que interrumpa le pido disculpas a quienes estaban pidiendo la palabra pero aquí yo quiero señalar algo que es mucho más importante que el tema del fútbol si bien son 12 instituciones que están siendo afectadas pero son 300 familias son 24 árbitros son utileros son paramédicos por lo tanto aquí no se trata solamente de dos equipos y que lo podamos ver como empresarios que no van a tener un ascenso aquí hay muchas familias que dependen de estas instituciones y si no compiten lamentablemente vamos a tener a 300 familias con todos los problemas que hoy día ya tenemos en el país buscando el trabajo buscando trabajo que no hay y que lamentablemente por la pandemia tampoco van a poder salir a la calle entonces la situación se torna mucho más preocupante cuando realmente pensamos en cuáles son los alcances que tiene el que en una competencia no tengamos el ascenso directo y eso es lo que realmente provoca no es que solamente dos equipos no tienen su premio es que muchísimas familias van a quedar sin trabajo gracias Gamadiel le voy a hacer una pregunta por interno tiene la palabra don Sebastián Keitel que mueve su manito gracias presidente no sé si está Jaime antes ¿no? Jaime está aquí bueno ya pero presidente bien cortito si en el fondo voy a apoyar absolutamente lo solicitado y lo comentado por el diputado Pietro me sumo a sus palabras creo que el señor Milar ha estado invitado a esta comisión por esta y por otras razones y nos ha dejado plantado siempre así que no sé si tiene usted la facultad presidenta de seguir haciendo la solicitud de invitación o lo podemos llevar a votación no sé cómo el sistema pero pero claramente si es que llegar hasta la próxima semana yo no no voy a hacer ahí están de irme pero si voy a apagar la cámara no me interesa prácticamente ni verlo ni escucharlo porque creo que ya una falta de respeto no solamente para nosotros como diputados sino que una falta de respeto para el deporte chileno y estoy hablando justamente de alguien que además es de mi propio partido pero me hagas exactamente lo mismo yo estoy acá para defender el deporte y la verdad es que no tengo ganas de seguir rogando para que la gente pueda estar presente y tratamos de seguir avanzando todo apoyando el deporte chileno eso presidente y además lo más importante como dijo Pablo estamos con muchos proyectos acumulados que tenemos que tratar de seguir avanzando con cada uno de ellos ya sabemos que en el Senado se van estancando gran parte de lo que avanzamos acá y creo que no podemos perder el tiempo escuchando gente que no quiere estar presente gracias presidente yo les recuerdo que yo he hecho un gran esfuerzo para que hagamos esta sesión siento que también las personas y los protagonistas yo entiendo que es una señal yo entiendo que ustedes lo están haciendo como una señal hacia la NFP pero creo que el tener a esta persona acá presente el tener al presidente de la NFP acá presente nos permite también decirle en su cara la molestia que tenemos la falta de respeto y lo que a ustedes les parezca bueno lo vamos lo voy a tomar la decisión yo como presidente gracias tiene la palabra don Raúl Liga yo entiendo el malestar del diputado Prieto y también de Sebastián pero nosotros como legislador y en esta comisión nos corresponde también objetivizar y evitar los prejuicios respecto a ciertos temas y de ciertas personas podemos tener una opinión formada respecto a tal o cual persona pero al presidente de la NFP no lo invitamos en su calidad de persona natural sino en su calidad de presidente de la opción nacional de fútbol profesional yo puedo tener miles de discrepancias con el presidente de la república pero es el presidente de la república yo no tengo que mantener respecto a él en este caso se cita al presidente de la NFP y aquí nosotros podremos cara a cara hacerle ver nuestros puntos de vista al diputado Prieto con su intermedio presidenta yo creo que es bueno y si es una señal y si efectivamente él no comparece frente a esta instancia como no lo ha hecho ningún presidente se le hace por tercera y última vez creo que es importante ser capaces de mantener un juicio objetivo respecto a esas personas puede ser cualquier persona a quien nosotros queremos cuestionar no es a la persona del presidente por lo menos es lo que a mí me convoca sino que a la institución aquí es una institución que en mi opinión no se ampara como corresponde al ordenamiento jurídico está generando barreras de entradas al desarrollo de pequeñas empresas las limita porque es controversial crece pero un poquitito mientras me sirva pero no puedes crecer porque la participación del mercado tú me la vas a afectar entonces hay que citarlo creo es mi opinión personal lo pongo a su exposición y si invitar perdón como bien dice la diputada invitarlo y si no quiere venir bueno no viene y nosotros tomaremos las acciones yo desde ya manifiesto a tanto al sindicato futbolistas profesionales como deporte recoleta y san antonio mi apoyo personal y yo los voy a acompañar personalmente yo creo que también los miembros a todas las instancias que ustedes estiman del caso pertinente mira quería hacerte una consulta quiero don Jaime Mule tiene prendido el micrófono don Jaime Mule estamos escuchando su conversación don Jaime Mule si me lo pueden apagar eh si don don Pablo Prieto y tiene la palabra cuatro veces presenta el micrófono por favor bueno el señor Pablo Milad para que ustedes entiendan ha sido invitado cuatro veces ha venido una vez una vez que fue cuando asumió pues bueno quiere la respuesta no quiere la respuesta diputado se la estoy dando como presidenta se la estoy dando como presidenta vino una vez cuando asumió la presidencia de la NFP con mucha disposición eh que hoy día yo la lamento yo como presidenta de esta comisión si lo voy a invitar para la próxima semana no porque lo voy a invitar sino que porque él me cambió la fecha para el próximo martes para decirle aquí todas las cosas que nosotros estamos recabando todas las cosas que nos parecen injustas y nos tendrá que dar la respuesta si es que el hombre que se comprometió a través de su asesor a venir el próximo martes yo no lo estoy invitando a tener una buena conversación acá a decirle mire esto es lo que nos parece sino que a que escuche las conclusiones sacadas de esta comisión del día de hoy y que se le dé la respuesta a la ciudadanía el que quiera pagar su cámara el que se quiera retirar está en libertad de hacerlo don Raúl Leiva tiene la palabra bien presidenta yo le pediría eso sí presidente independiente no para qué lo vamos a meter a votación también que lo invite no pues si yo tengo la potencia pero lo importante sería que los demás actores también pudieran participar con derecho a voz en esa instancia invitar al sindicato futbolista a los clubes afectados también a esa sesión presenta yo dejo abierta la invitación a don Gamadiel García a don Guillermo Lía al señor por supuesto Mazúa que está en presente el próximo martes yo creo que no podemos perder esa instancia de verdad que creo que es una instancia importante no se trata de que repitamos completamente los textos que aquí se han presentado los argumentos sino que simplemente partir de la comisión con la explicación que él nos pueda dar porque seguramente todo lo que aquí se dijo se le va a hacer llegar a través de oficios entre comillas porque no podemos oficiarlos sino que mandarle la información eso sería estimado diputado alguien más tiene que leer la palabra el señor Mazú me queda un solo punto que a mí me encanta hablar de plata ese es mi me pido pero bueno muchas veces la NPP dice que o se escucha hablar que como la segunda división no es televisada no debería recibir aporte pero muchas pero siempre cuando partió esto que es el reparto por las platas del fútbol la primera vez no era televisada igual recibía plata por la televisación entonces eso no es un un porqué no nos deberían entregar parte de la televisación se están repartiendo plata entre ellos y nosotros siendo socios también nos deberían entregar un porcentaje no pedimos lo mismo entendemos que no valemos no tenemos el mismo valor pero sí nos debería entregar algo otra cosa más nosotros contratamos a todo nuestro equipo en febrero del año pasado por pandemia el campeonato no partió hasta febrero del año pasado septiembre perdón hasta contratamos en septiembre perdón contratamos en febrero el campeonato empezó en septiembre nosotros pagamos todos los sueldos de los jugadores no no llevamos a nadie a FC como lo hicieron muchos clubes de primera y de primera vez entendemos que nuestras realidades no son para mandar a nadie a una FC porque los jugadores no ganan como para poder una cantidad como un jugador de primera A o de primera B entonces además de eso nosotros haciendo un un esfuerzo personal no llevamos a ni un jugador a la AFC como muchas veces lo hicieron equipos de primera A y primera B gracias gracias a usted ya abro la palabra la última vez a los diputados presentes bueno quiero corregir algo efectivamente si alguien se opone a que yo cite al presidente lo tendríamos que someter a votación si es que alguien algún diputado se opone a esa invitación que estaría en todo su no no acabo de decir corrijo rectifico que no tengo esa potestad si algún diputado acá se opone a esa invitación tendríamos que someterlo a votación así de clarita usted se opone presidenta yo me opongo también hay dos diputados que se oponen don Guillermo Lía tiene la palabra antes de que pasemos a votar si es que podemos invitar o no al señor Milagro por su intermedio señora presidenta primero que todo le quiero agradecer esperemos un poquito don Guillermo escuchamos por favor don Guillermo Lía por su intermedio señora presidenta primero que todo le quiero volver a agradecer la instancia de habernos convidado a esto también por el apoyo que ha expresado la división a través de las redes sociales y a través de las redes sociales y yo sé que a usted le encanta el deporte así que le quiero agradecer personalmente el tema por su intermedio también me gustaría pedirle al diputado Prieto diputado de mi zona yo soy linarense diputado creo que jugaste fotos incluso con un tío mío con Ricardo Lee que hagamos el esfuerzo de poder de poder escuchar a presidente Milano puede ser y créeme que nosotros acá como división estamos tan acostumbrados a lo que tú estás expresando pero aún así buscamos todas las instancias de diálogo porque al final del día imagínate lo que siente don Elías Masú que hace cuatro años no puede entrar a un consejo de presidente y se le imponen todo y cada una de las bases de su campeonato imagínate lo que siento yo o siente cualquiera de los presidentes de nuestra división que pasa esto entonces yo creo que al final del día si el presidente Milano está dispuesto a venir y eventualmente pueda participar el CIFU puedan participar otros clubes se pueden hacer la visión completa respecto a lo que está pasando y podemos debatir y quizás por el intermedio de la comisión de la Cámara de Diputados nosotros como clubes podríamos obtener ciertos beneficios así que eventualmente les pido tratar de escucharnos y eventualmente invitarnos a nosotros para que a través suyo podamos increpar quizás esta asociación que no nos escuche que no nos entrega ningún tipo de derecho político y de representación muchas gracias por su palabra y por supuesto que yo también les agradezco la disposición a usted de estar acá presente y bueno como por reglamento vamos a someter a votación si es que tenemos la el apoyo para hacer esta invitación don Carlos Cámara Presidenta entonces se pone en votación la idea de invitar al presidente de la NFP para la sesión en la que el manifesto de la sesión del poder mil que es el martes dieciséis de marzo diputado don Ricardo Cérez en contra don Andrés Célez a favor y muy breve lo más tarde que esto termine en el tribunal de la libre competencia con una presentación previa a la socialidad nacional económica y hay una hay una hay una hay una hay una que se está limitando la libertad de concurrencia así que yo me interesaría escuchar al presidente de la NFP porque una de esas lo podemos convencer y que el consejo de la NFP pueda determinar lo contrario gracias don Fidel Espinoza ¿dónde Espinoza? lo voy a dejar para el final que se aparece de nuevo don Sebastián Keitel que en contra que no que no se ha invitado y por dos razones principalmente como les dije antes una y para mí la pregunta principal es que la gente que hoy día sí está presente hoy día está invitada que estuvieron tan invitados que se programaron que se ordenaron para estar acá presente perfectamente la oportunidad de haber hecho insisto el presidente Milad o algún asesor y la segunda razón insisto nuevamente como les dije antes es porque tenemos que seguir avanzando con muchos proyectos que están a la espera eso perfecto don Raúl Leiva a favor señor secretario don Jaime Mulet señor secretario yo lo dejo mi voto a criterio de la presidenta ¿cómo votó ella? creo que en facultad de ella si ella votó a favor votó a favor está proponiendo perfecto diputada Oliveira sí presidente yo por respeto a las personas que vinieron hoy día a esta comisión también voto en contra don Pablo Prieto secretario solidarizo con los jugadores profesionales con su familia y con los clubes de la segunda división que no venga si él quiere venir el día de mañana que le solicite a la presidenta poder exponer y presidenta fueron efectivamente el señor Guillermo Lí que pidió que estuviera presente el señor Milar lo acaba de expresar pero bueno yo voy a votar por supuesto a favor porque sentía que podíamos ser el puente como bien lo dijo el diputado Andrés Celis poder ser el puente y poder haber llegado a algún consenso producto de la afectación que tienen las familias que están hoy día en paro la familia de los jugadores los jugadores los árbitros los utileros y todos los que componen esta familia del fútbol de segunda división el resultado de la votación nos falta quizás de nuevo el diputado Sinosa entonces cuatro votos por la afirmativa cuatro en contra ninguna afirmación por lo tanto el resultado se rechaza entonces no vamos a invitar al presidente de la NFP mañana yo haré el trámite para que la diputada la perdón la senadora provoste nos pueda recibir si algún diputado acá presente tiene algún contacto que sea de celería esta posible conversación entre la cámara de diputados y la cámara de senadores efectivamente yo se los voy a agradecer por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta yo le agradezco la presencia por supuesto del señor Guillermo Lí a don Gamadiel García y por supuesto a Elías Masú don Jaime don Jaime perdóneme antes de breve solo breve presidenta que se me ocurrió recién hace unos minutos atrás sería bueno que citemos y funcionario público al fiscal nacional económico sin perjuicio del oficio hay reiteradas conductas en el fútbol profesional que tienen conflictos en esta materia el fiscal nacional estuvo estudiando el tema de la licitación del canal del fútbol hace un tiempo atrás y creo que sería bueno que lo escuchemos en la comisión sin perjuicio del oficio ya aspechado si le parece a usted presidenta bueno a mí me parece pero como quieren avanzar en los proyectos no sé si eso retrase el tema ¿están de acuerdo? ok muchas gracias por unanimidad estamos de acuerdo se invita al caballero mencionado por haberse cumplido el objeto de esta sesión esto se le da no sé no sé Gracias por ver el video.